Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Meghan Markle y el dinerito, así es mis estrellas, Meghan Markle estaba sorprendida y decepcionada de que el príncipe Harry tenía muy poco dinero, eso afirmó un experto en temas de realeza. El autor Tom Bauer apareció en el programa Great Britain News a principios de este mes, donde habló con Dan Wooten sobre la relación inicial de la pareja Sussex, Hablando sobre los conceptos erróneos de la duquesa sobre la familia real, el autor que escribió el libro de 2022 titulado Revenge, Meghan, Harry and the War between the Windsors, algo así como Venganza, Meghan, Harry y la guerra entre los Windsors, describió a la ex actriz de Suits como obsesionada con el dinero. El experto dijo, su gran sorpresa y decepción fue que el príncipe Harry tenía muy poco dinero, Ella había imaginado que él valdría cientos de millones, si no miles de millones, y ahora tiene que compensar eso. Al describir cómo la pareja no podía permitirse su estilo de vida actual si hubieran sido miembros trabajadores de la familia real, el experto agregó, ella quiere viajar en los grandes Cadillacs, los jets privados. En este momento ella necesita buscar ese tipo de cosas. En otra parte de la entrevista, Tom afirmó que la asistencia del príncipe Harry y Meghan Markle a la coronación tiene el potencial de arruinar la coronación y eclipsar al rey Carlos. Se espera que el duque y la duquesa de Sussex sean invitados a la coronación que tendrá lugar el 6 de mayo, a pesar de las consecuencias de las explosivas memorias de Harry tituladas Spare. Si bien todavía eran miembros de la realeza de alto nivel, el príncipe Harry y Meghan Markle fueron financiados principalmente por la herencia del ducado de Cornwall del rey Carlos. Tras la decisión de la pareja de dejar a la monarquía a la firma, como se le conoce, se informó que el patrimonio del ducado de Cornwall de 1.200 millones de libras esterlinas de Carlos pagó a su hijo menor alrededor de 2.300.000 libras esterlinas al año en promedio. Sin embargo, la pareja dijo que esta suma cubría el 95% de sus gastos de oficina. El 5% restante de los ingresos anuales de los Sussex provino de la subvención soberana anual de 82 millones de libras esterlinas financiada por los contribuyentes, que se entrega a los miembros más antiguos de la familia real. La remodelación de 2.400.000 libras esterlinas de Frogmore Cottage en la propiedad de Windsor también se pagó con dinero de la subvención soberana, dinero el cual el príncipe Harry ya ha pagado. Y cambiando de tema, hablemos acerca de Juana la cubana. Bueno, no es Juana, pero sí es cubana. Han surgido nuevos reclamos acusando a la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo de comportamiento inapropiado hacia su personal. La publicación local, Letzeberger Land, afirmó que la esposa del gran duque Enrique abrumó al personal con demandas y exigencias cuando quería probarse ropa antes de una sesión de fotos para la próxima boda de su hija, la princesa Alexandra. El informe encontró que se tuvo que llamar a personal adicional después de que las criadas y el personal de vestuario se quedaron luchando con las exigencias de la Royal. Y se afirma que al día siguiente ella increpó al mariscal de la corte, quien se ocupa de la administración de la casa del gran duque, por su mala organización. Según la publicación, el primer ministro de Luxemburgo, Javier Vettel, fue al palacio para discutir la situación con la pareja gran ducal y su visita generó más desacuerdos con la administración de la casa del gran duque. Esto se da a conocer después de que el informe Huaringo de 2020 detallara una cultura del miedo dentro de la Casa Real después de que más de 50 miembros del personal se fueran o fueran despedidos en el transcurso de unos cinco años. El informe alega que la situación estaba fuera de control después de que María Teresa hiciera una serie de solicitudes que dejaron al personal disponible luchando el fin de semana del 29 al 30 de octubre. El informe afirmaba que los ayudantes reales tuvieron que pedir que acudiera personal adicional para cumplir con las demandas de María Teresa. Esto supuestamente no complació a la Royal, quien solicitó una reunión con el mariscal de la corte al día siguiente para expresar su decepción por la desorganización del equipo, según dijo. De acuerdo al informe, la reunión se convirtió en un altercado verbal entre María Teresa y un miembro del personal. Según la prensa, el miembro del personal involucrado en el acalorado intercambio, el cual no fue nombrado, solicitó una transferencia del equipo de gestión de la casa del gran duque luego de la discusión. El primer ministro participó dos semanas después de este intercambio de palabras y se dice que viajó al Palacio Real, donde se reunió con el gran duque Enrique y su esposa para discutir el asunto. Según medios locales, Javier Vettel emitió un ultimátum. Sin embargo, los medios locales no especificaron en qué consistía realmente dicho ultimátum. Ya está en marcha una investigación sobre el altercado, encabezada por el secretario general del Consejo de Gobierno, Jax Files, cuyos resultados se espera que se publiquen el próximo mes. La Corte del Gran Ducado ha abordado el informe del altercado calificándolo de incidente aislado y señalando que fue deplorable. Sin embargo, no es la primera ocasión que María Teresa ha sido acusada de comportamiento inapropiado hacia el personal. En enero de 2020, se supo que más de 30 miembros del personal aparentemente habían dejado el hogar desde 2015, ya fuera por despido o renuncia. En ese momento, el primer ministro Javier Vettel había designado una comisión especial para llegar al fondo de los reclamos. En una declaración compartida con el público en ese momento, el Gran Duque Henri había defendido con vehemencia a su esposa, escribiendo, «Mientras esperamos la publicación del informe, y de hecho, a lo largo de este proceso, han aparecido artículos en los medios que hacen acusaciones injustas contra mi esposa, la madre de nuestros cinco hijos y una abuela devota. Esto está pasando factura a toda mi familia. ¿Por qué atacar a una mujer, una mujer que habla por otras mujeres, una mujer a la que ni siquiera se le da derecho a defenderse?» Cuando se publicó la investigación, llamada Informe Huaringo, en honor al alto funcionario jubilado Janot Huaringo, quien la dirigió, admitió que la participación de María Teresa en decisiones esenciales del personal era problemática. El informe recomendaba reformar la intervención de María Teresa en materia de personal. En el momento del informe, Huaringo señaló que su intercambio con miembros de la Corte Gran Ducal lo había preocupado, y que muchos de los miembros del personal con los que habló parecían sentirse incómodos hablando con él. Agregó en ese momento que las personas con las que habló siempre estaban nerviosas y parecían sopesar sus palabras con cuidado al responder sus preguntas. Se despide tu amigo Tony Miscatónic y te deseo un buen día.